Quédense la próxima semana, y adiós que pueden aparecer más también para su participación. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, yo voy a hacer una charla que espero no dure más de 45 minutos, más o menos un poquito más, para tener una distancia de discusión y debate después. Y básicamente la idea es discutir un poquito cuál es la situación, o cuál, digamos, desde mi perspectiva, cuál es la situación respecto a problemas de representación política y legitimidad de la política en el contexto de la crisis actual de Chile, de su sistema político y de su sistema social y humano. Bueno, esencialmente tenemos un sentido común, y este sentido común está bastante establecido en la literatura, en la literatura comparativa, que viene a Chile en un contexto comparado, donde se argumenta que Chile tiene un sistema de partidos altamente institucionalizado, si uno lo compara con sistemas de partidos en la región, encuentra que las elecciones generan baja volatilidad, que los partidos son más o menos los mismos que han estado desde la transición, o incluso antes, y que estos partidos al mismo tiempo logran reproducir de alguna manera su adhesión electoral a lo largo del tiempo. Esta tesis empieza a ser más cuestionada desde 2006 y 2011 en particular, y en la última dirección tenemos la erupción de nuevos partidos, que de alguna manera aumentan la volatilidad electoral, pero hay un libro que es, digamos, canónico, que se vuelve a publicar en el 2018, que hace básicamente este argumento, y coloca a Chile como un ejemplo en la región en términos de alta institucionalización de sistemas de partidos. Al mismo tiempo se argumenta en general que es un sistema de partidos relativamente programático, en un contexto donde otros sistemas funcionan en base a liderazgos caudillistas, en base a populismo, en base a clientelismo, y en ese contexto, digamos, Chile o el sistema de partidos chileno aparece como un sistema donde izquierda, derecha, centro, significan distintas cosas en términos de programas, y donde además los partidos, una vez que llegan a ocupar cargos electivos, implementan paquetes de políticas relativamente diferenciados en términos de su perfil programático. Hay también, digamos, argumentado recurrentemente que estas características existen al partido chileno están asociadas al mismo tiempo a un modelo de formación de políticas públicas virtuoso. Si uno lee, por ejemplo, los documentos del BID o del Banco Mundial, publicados hasta hace no mucho, se argumentaba que el caso de Chile era un caso virtuoso que permitía, al mismo tiempo, representar opiniones diferentes en la sociedad, pero traducir esas sublimiones de manera relativamente moderada y en torno a consensos básicos en términos de políticas de Estado a la adopción de políticas de Estado. Y al mismo tiempo, y esto es una herencia de trabajos pioneros en entender cómo funcionaba el sistema binominal en la post-transición chilena, se argumentaba que los partidos políticos chilenos eran partidos políticos fuertemente centralizados, donde los liderazgos tenían un rol central y podían de una manera disciplinar a los partidos. Entonces tenemos, digamos, también una idea que surge y que, digamos, continúa de esos trabajos de que, en comparación con otros partidos, los partidos chilenos son básicamente partidos disciplinados y donde sus élites tienen capacidad de ordenar al partido y ordenarlo, digamos, en términos de, por ejemplo, la función parlamentaria. Yo, en esta charla voy a discutir un poco en base a argumentos, digamos, que he venido haciendo hace tiempo, les voy a llevar bastante para atrás en el tiempo. Voy a discutir estas nociones respecto al sistema de partidos porque entiendo, digamos, que si no, digamos, si uno toma estos cuatro elementos, digamos, si los considera válidos, no entiende lo que pasa hoy en Chile en términos de la crisis de representación y la crisis de distancia. ¿Ok? Y muchos de nuestras élites políticas, en mi impresión, de alguna manera se tragan, digamos, o se operan bajo el supuesto de que esto sigue siendo relativamente cierto. ¿Ok? Más allá de que hay evidencia en múltiples sentidos que cuestionan estos estos supuestos. de hecho lo que voy a argumentar es que de alguna manera esta era la situación del sistema político y de sus líderes ¿sí? Al 18 de octubre. ¿Sí? Entonces, gente que está muy feliz tomando sus tragos y básicamente sin tener idea, digamos, que todo era muy precario y muy atado con alambre como decimos en la medida de la tarde. ¿Sí? Y esto es el 18 de octubre. Yo creo que hoy esta zapatilla se hundió y están en el promontado. ¿Ok? De alguna manera esta es la mejor imagen que encontré ayer después de buscar un rato para ilustrar, digamos, cómo me parecía, digamos, que operaban, digamos, y muchos de ellos siguen operando hoy en el medio de la crisis los políticos chilenos. ¿Ok? Y esto no tiene que ver con la mala intención, digamos, tiene que ver con ciertos consensos cognitivos respecto a ciertas percepciones respecto a las virtudes del sistema que están bastante fuera de la realidad. ¿Ok? ¿Cuál es el argumento que voy a hacer para justificar esta imagen de la piscina? Básicamente que el déficit actual del sistema político en términos de representación y legitimidad se relaciona con cuatro elementos interrelacionados. Por un lado es una de las claves para entender lo que está pasando en Chile hoy. ¿Sí? Hay otras claves. Carabineros y la situación de carabineros para mí es clave. Se habla mucho de hoy de los narcos y de los narcos a narcos. Esa es una clave importante para entender algunos procesos pero carabineros es clave para entender otros y la relación entre por ejemplo carabineros y los narcos y los alcaldes es clave para entender algunas dinámicas que van a quedar fuera de la charla de hoy. A mí me interesa hoy centrar solamente en la parte del sistema político y del sistema de partido. El segundo es la segunda noción que me gustaría discutir es que la crisis del sistema de partidos en Chile es más profunda que en otros casos donde estamos viendo episodios similares. Estoy pensando básicamente en Bolivia en Colombia incluso en uno podría decir en Brasil. Si no es más profunda por lo menos es diferente. Hay ciertos elementos en común que no voy a discutir en la charla. Hay una cantidad de cuestiones relativas a por ejemplo la influencia de las redes sociales o el debilitamiento progresivo de las instancias de remediación y a partidos a nivel global que son un marco importante para entender lo que pasa en Chile. Pero a mí me gustaría argumentar que no podemos entender lo que pasa en Chile solo ni principalmente entendiendo qué es lo que pasa en los procesos. siguen diciendo básicamente esto es lo que está pasando en todos lados que es por ejemplo la tesis que presentó el otro día Manuel Tastel en el CEP. No se asusten esto es normal está pasando en todos lados estamos bien o por lo menos no están tan corrientes. el tercer punto el tercer punto es que los problemas de Chile responden a una trayectoria consolidada en largo plazo pero no es nuevo no empezó el mes pasado yo diría que se remonta hacia mediados de los 90 y voy a tratar de hacer el argumento y mostrar algunos indicios de que este es un problema bastante consolidado y con raíces en largo plazo y el cuarto punto que voy a hacer es que estos problemas del sistema político aunque podrían ser pensados digamos como distintos en términos de dominio respecto a los problemas de desigualdad social están firmemente anclados en cómo opera la desigualdad social y cómo la política opera sobre la desigualdad social en Chile entonces eso es como de alguna manera el argumento que me gustaría hacer en términos generales para ustedes en este momento los quiero sacar de la coyuntura y quiero que miremos 15 años para atrás más o menos para entender alguna de las lógicas del sistema de partidos tengo datos de distintos momentos digamos no son siempre 15 años vamos a ir para adelante y para atrás pero la idea es darles una noción general de cómo funcionaba el sistema de partidos que hoy está visiblemente difícil esta encuesta es una encuesta de 2010 donde se preguntaba a la gente de la encuesta de la POP donde se le preguntaba a la gente por qué partido simpatizaba en el caso de Chile en esa época ya más del 80% de los chilenos decían que no tenían partido en términos comparados Chile aparecía ya en 2010 con los niveles más bajos de adhesión a partidos en la región la literatura que yo les les comenté antes que de alguna manera consolida o cristaliza este sentido común respecto a las virtudes del caso de Chile usualmente encuentra que Uruguay Costa Rica y Chile son los casos más positivos en la meta en términos de la institucionalización del sistema de partidos sin embargo si uno mira simpatía con partidos políticos Chile estaba hundido desde 2010 y esto no es un rasgo digamos de la elaboración sino que se va consolidando a lo largo del tiempo desde 2006 en adelante desde 2006 que es cuando tengo este dato comparable hasta 2016 nosotros hicimos una serie de entrevistas con Fernando Rosenblatt para un estudio que hizo el CECS y el Plan Libertad y Desarrollo y Chile 21 sobre partidos políticos en 2011 y en ese caso básicamente lo que hicimos fue 55 entrevistas a líderes de partidos de los 6 partidos políticos principales en ese momento entre diciembre de 2010 y junio de 2011 esto es antes de que cumpliera el movimiento estudiantil y todavía estaban digamos no habían sido sacudidos el sistema por el movimiento estudiantil de 2011 y si no les pregunta digamos a estos libros o si va a la evidencia yo agarré ayer la publicación y volví digamos a leer un poco las entrevistas esto está en un libro digamos que publicó el CER que tiene mucho material de entrevista digamos tranquilo uno encuentra varios insights interesantes que los líderes políticos ya hacían en ese momento digamos por un lado los líderes de los partidos estoy hablando de los líderes clave de los partidos presidentes de partidos senadores principales ex candidatos presidenciales etc hablaban claramente digamos sin nombrar de una debilidad institucional de los partidos y en este caso por ejemplo muchos de ellos mencionaban el hecho de que había una ilusión respecto a cómo funcionaba el partido y cómo el partido funcionaba en realidad no la no la verbalizaban como una debilidad institucional pero claramente digamos apuntaban a distintos tipos de evidencia que señalaban esta cuestión una imagen recurrente era que los partidos una imagen recurrente era que los partidos eran descritos como un archipiélago de personalidades individuales o como una serie de liderazgos individuales que no tenían mucho en común más que competían bajo el mismo o la misma etiqueta etiqueta partida describían al sistema digamos los mismos líderes del partido como un sistema elitista y cerrado describían a sus partidos como partidos de incumbentes y partidos de funcionarios esto es el partido existe territorialmente donde tiene diputados senadores o procesales incumbentes no hay nada más allá que los incumbentes o los que acceden a cargos públicos vía el partido y el partido digamos es ese aparato digamos de gente que está digamos en terreno y que tiene la capacidad de de reelegirse y un punto digamos que a nosotros nos interesaba particularmente era entender los mecanismos de nominación porque estaba esta lógica en la cual se decía desde los trabajos de Ciabelli por ejemplo que las cúpulas de los partidos tenían mucha capacidad de nominar a los candidatos y por tanto que los partidos eran súper fuertes arriba porque nominaban a los candidatos y nosotros al averiguar sobre esto nos decían bueno hay una diferencia fundamental entre la primera y la segunda nominación la primera nominación nominamos gente con plata en primer lugar porque no tenemos plata entonces tenemos que tener gente que pueda financiarse su campaña sola o que tenga amigos que tengan plata ¿ok? y si no tienen plata tienen que ser reconocidos públicamente básicamente pará el partido no puede no les da mucho que este tipo compita por la DC el PPD el Partido Socialista no significa nada para la gente ¿ok? y lo que necesitamos es gente que tenga plata para hacer campaña o que tenga mucho reconocimiento público si no es difícil que alguien sea nominado la segunda nominación ¿ok? una vez que el candidato es nominado y gana la elección si gana la elección la segunda nominación es básicamente automática si tenemos un incumbente no lo tocamos ¿ok? y no lo tocamos porque nos cuesta mucho instalar un nuevo un nuevo candidato ¿ok? y esa persona que es incumbente aunque no nos guste mucho aunque se empiece a hablar mucho de discolos y el discolaje en esta época se hablaba mucho ya de los discolos gente que no votaba con el partido en el congreso que chantajeaba a los ministros cuando iban a con un proyecto de ley y querían cosas para su distrito para poder votar en el proyecto de ley etcétera aunque no nos guste tener discolos asumimos que si el incumbente se va el partido pierde el punto ¿ok? entonces no tenemos ninguna capacidad de reemplazar a el que tiene el cubo ahí hay una excepción parcial que es la UDI que tenía un trabajo mucho más sistemático de perfilar candidatos nuevos en los distritos y cuando tenía un incumbente que estaba el ciclo de vida un incumbente son tres o cuatro elecciones en un momento en el cual empieza a perder votos empieza eventualmente a correr riesgo la elección la UDI tenía un sistema de monitoreo lo hacía básicamente Pablo Longueira centralizadamente y le iba poniendo y le iba poniendo candidatos nuevos jóvenes que usualmente eran tres por grupo a los cuales competían hasta que en algún momento le decían al incumbente apoyar a este candidato nuevo y te sacamos para una municipalidad o te sacamos para un ministerio o te sacamos para un grupo el único que hacía de eso era la UDI porque era el partido más organizado que estaba en el sistema los demás partidos eran básicamente archipiélagos de personalidades después voy a hablar un poquito de otras cosas que hacía la UDI que da esta mayor capacidad de organización y disciplina pero en un partido esto no es nuevo en 2011 estos son datos que vienen del terreno de mi tesis doctorado ahí pueden ver lo viejo que soy y tienen por ejemplo digamos a Carlos Montes actual senador donde básicamente ya en 2003 el tipo dice acá el partido socialista no existe si yo me voy al senado en la Florida mi hijo por tener mi apellido tiene muchas más chances de ser electo diputado que cualquier otro socialista y si no pongo a mi hijo probablemente el partido socialista pierda el futuro porque nadie está votando por el partido socialista están votando por Carlos Montes en la Florida y acá está este es un concejal de Peñarolén que está hablando de María Angélica Grisky dice básicamente el momento en el cual ella se fue de rehén a la UDI María Angélica Grisky es una de las que de los tránsfugas en ese momento había una discusión sobre el tránsfugismo de rehén a la UDI del auge del rabinismo cuando ella se fue de rehén a la UDI la rehén se quedó sin mani si los votos son de ella no son de rehén eso estaba consolidado a principios de los de los entonces la paradoja que tenemos que entender es cómo se se articulan estas dos facetas opuestas del sistema de partidos chileno es cierto que es un sistema de partidos estable y capaz de reproducir apoyos electorales en el tiempo los partidos siguen ganando de la selección pero al mismo tiempo es un sistema de partidos desarraigado de la sociedad muy precario como en la electricidad en la piscina y bastante ilegítimo socialmente nadie estaba votando ya por partidos hace 20 años ¿qué hace que estas dos facetas se integren y funcionen hasta hace poco sin hacer mucho ruido hay distintos argumentos uno es el crecimiento económico de Chile y esto genera como cierta colchón al descontento y va generando una legitimidad por defecto no es demasiado legítimo pero digamos el crecimiento el chorreo eventualmente va generando la posibilidad de que el sistema siga reproduciendo lealtades digamos sin ganárselas en la cancha demasiado la segunda explicación tenía que ver con el sistema binominal digamos hay una lógica de competencia en el sistema binominal que hace que los partidos se adapten de esta forma están presos de esta lógica y por tanto se van hacia este sistema de competencia muy personalizado muy alquilado en territorios separados etcétera y la tercera tiene que ver con digamos de alguna manera la adaptación de las entes políticas que lo que hacen es retirarse del territorio pero al mismo tiempo diseñar estrategias electorales que les permiten mantener digamos su grado de lealtad electoral todos estos argumentos tienen algo de razón y hay otras explicaciones posibles que podemos discutir a mi me gustaría digamos hablar de una en particular que es como los partidos compiten como diseñan su estrategia electoral a lo largo del territorio chileno y acá prácticamente uno va hacia finales principios de los 2000 y se pregunta cómo hacen campaña los partidos políticos chilenos encuentra altos niveles de personalización cada vez más figuras independientes hay un testimonio más adelante de un señor que había sido alcalde designado por Pinochet después había sido candidato de la UDI y en algún momento dice yo me hice independiente y ahora todos los que me tiraron piedras en las poblaciones y demás me piden favor entonces hay digamos de alguna manera el descontento con los partidos establecidos empieza a generar incentivos para que estos candidatos que representan el terreno de los partidos empiecen a competir con altos niveles de personalización y con figuras independientes se hace mucho terreno sobre todo en ciertos contextos socioeconómicos voy a hablar de eso ahora y acá está claramente digamos la relación con los socioeconómicos con la desigualdad y las campañas de los partidos son fuertemente segmentadas en algunos lugares se compite de una manera en otros lugares se compite de otra y esas dos formas no se integran nunca porque la lógica del sistema electoral y la lógica del sistema electoral combinado con la desigualdad socioeconómica hace que yo pueda competir a 5 kilómetros de distancia con estrategias totalmente diferentes ¿sí? Les voy a contar un ejemplo de eso en un segundo básicamente acá hay otro testimonio no hace falta que lo lean está en la presentación que supongo que va a quedar disponible en este caso es un concejal activista del PPD ¿sí? y habla muy mal de los líderes del PPD en su distrito ¿sí? y básicamente es lo que dice ¿sí? ambos Girardi la alcaldesa en su momento era alcaldesa y el diputado son fenómenos políticos bien impresionantes aquí pero eso no significa que su partido el PPD sea fuerte ¿sí? fenómenos son los Girardi es un clan político local ¿sí? con esta nueva cultura política de repartir cosas a la gente nosotros estamos en un zapato chino si yo como concejal no entrego un pastel para un bingo o consigo un remedio estoy fuera ¿sí? esa es básicamente la lógica de competencia en distritos como el 18 en ese momento en el sistema binominal viejo si ustedes se van a propaganda electoral de distintos momentos ¿sí? lo que encuentran es fuertes niveles de personalización ¿se puede mejor? estos son de distintos momentos acá hay cuando Diego Díaz el profesor Diego Díaz era un fuga casi sacó alguna de estas fotos para un proyecto confundes antes de irse a hacer el doctorado ¿sí? y lo que tienen en orden cronológico más o menos es distintos ejemplos de personalización de las campañas el primero es el doctor Carlos Olivares un hombre de servicio no sé si alguien lo recuerda ¿sí? este es un tipo que salió arrastrado por Girardi en su primera elección habiendo votado un 2% un 3% ¿sí? pero salió arrastrado porque Guido Girardi en ese distrito lo arrastró es un DC era un demorio de servicio ¿qué hizo como hombre de servicios? además digamos de competir como doctor y dar ayuda en ese sentido decidió una vez que fue electo construir una piscina en en Cerro Navia ¿sí? un quincho con una piscina ¿sí? que se llamaba la piscina de Olivares ¿sí? y lo que hacía era prestar la piscina a gente de su distrito para hacer cumpleaños para hacer pingos y para dar clases de piscina ¿sí? en su segunda elección se acuerda así como un 30% ¿sí? y aquí estaba compitiendo con el signo del metro ¿sí? de alguna no se ve por ningún lado la democracia cristiana básicamente lo que estaba tratando de argumentar era que él era uno de los responsables de haber llevado el metro a Cerro Navia ¿sí? un segundo caso esta es la página de Felipe Arboe en acción ¿sí? esta yo la bajé hace un par de años no sé cómo se ve ahora no tuve tiempo de chequear pero si ustedes recorren todo el sitio del senador Arboe no encuentran un solo lugar donde el tipo diga que es el PP y de hecho en la foto central está con Carla Rubio ¿sí? tiene todo tipo de links en la página no hay un solo link al PP y esto es lo que valen los partidos digamos creo que el cuento de Carter se cuenta solo básicamente Caterpillar recordación de nombre el tipo hace digamos con eso gigantografías y en ese momento era un candidato UBI ¿sí? tampoco aparece la UBI por ningún lado y Juvenal en el momento en el cual todavía era un técnico respetado hacía campaña de alguna manera con su recordación pública esta es la cita que les decía disculpen una de algunas que tuve que sacar de un libro porque no tuve tiempo de transcribirlas mientras buceaba en la prehistoria un tipo que decía yo estoy asombrado como independiente estoy entrando en lugares donde nunca había estado habiendo sido alcalde designado en esa comuna y habiendo sido concejal creo en el periodo en el periodo anterior les decía también alta personalización pero también trabajo de terreno esto es algo que también digamos tengo gracias a la ayuda y el trabajo del terreno de Diego y sus colegas en ese proyecto lo que ven en esa primera foto es una optometrista atendiendo señoras y recetándoles lentes anteojos ópticos esos anteojos después averiguamos que los habían traído de China en un momento en el que China producía menos calidad todavía y que los habían traído algo así como 500 pesos por pan y lo que hacían los candidatos de este partido era imprimir el estuche de delante si uno era diputado tenía un estuche de plástico si uno era senador podía llegar a un estuche de pueblo y este señor le voy a hacer director de TVN probablemente lo recuerdan se llama Cristian Leay y él juntó las dos cosas el terreno y la personalización hizo su campaña electoral con el lema pa' que Leay vía y esto era básicamente lo que hacía en su campaña y ahí está la señora con el candidato del candidato esta es digamos otra muestra de trabajos de terreno yo lo que hice en ese caso fue sentarme en oficinas de diputados digamos oficinas hospitales y dice muéstrenme las cartas que reciben de la gente de la comunidad los saludamos y pasamos a contar la situación un grupo de vecinos con el apoyo de la directiva vecinal ha iniciado una campaña en solidaridad para el vecino X tiene distonía muscular ¿sí? lo vamos a estar solicitando un aporte de un premio para un bingo que se presentará el día 6 de septiembre en la sede de las diputadas si ustedes iban a la sede de muchos diputados en ese momento en la sede de diputadas lo que encontraban eran bicicletas cajas de juegos de mesa etcétera que eran donadas por empresarios para que estos tipos hicieran el trabajo y responderán a este tipo de solicitudes tienen varias ventas digamos vamos a hacer una actividad ¿sí? y necesitamos su cooperación que consiste en un escenario bolosinas regalos para niños y banderitas para adornar la junta de vecinos robin dinero para comprar drogas para una niña de 12 años que padece un cáncer madura entran siempre digamos los problemas de salud desde ese tiempo en este tipo de solicitudes y tengo hartas cosas y esto es de alguna manera una cita que para mí sintetiza bastante bien la lógica de competencia en esos lugares básicamente el candidato lo que hace es va visita gente o espera tu puerta te pregunta cómo está qué necesitas todo el mundo se ríe de él es básicamente un payaso pero al final votan por él en ese momento se trataba de un candidato que había bastado muchos kilos de peso tal vez alguno de ustedes sepa de quién estoy hablando y esa era parte digamos de lo que se discutía en el mundo esto es para horror de Kenzo tengo un mapa súper feo pero básicamente lo que hay acá es el mapa tradicional que ustedes ven y pueden mapear con cualquier tipo de indicador socioeconómico respecto a la segregación residencial y su relación con la desigualdad socioeconómica en Chile y lo que tienen ahí muy mal dibujado son las figuras de los distritos en que se competía bajo el sistema viejo y lo que ven ahí digamos es que los distritos de clase alta son casi homogéneamente de clase alta y los distritos de clase baja son casi homogéneamente de clase alta la florida es más heterogénea y el distrito que formaban la reina y Peñalolén eran más heterogéneos y si uno iba digamos y le preguntaba a los candidatos cómo competían en estos distritos se encontraba que había diferencias fuertes acá se competía de una manera y acá se competía de otra manera y esta manera era mucho más cercana a lo que les acabo mostrar al consenso digamos de alguna manera al sentido común respecto a cómo funciona el sistema de partidos otra de las lógicas del sistema es que si uno le preguntaba a los candidatos que competían en toda esta zona dónde vivían vivían acá ¿sí? y si uno iba a hablar con concejales o con alcaldes en comunas de la periferia les decían yo hago todo el trabajo estoy trabajando para el partido hace 15 años estoy trabajando acá estoy esperando que me nominen pero cuando llega el momento de la nominación nominan a alguien que viene a un Mercedes de Benz a hacer campaña a la pobreza ¿sí? no lo entienden pero es lo que hacen todos y eso hacía que los militantes o los adherentes políticos de base por un lado quedan reincluidos al nivel municipal y empiezan de alguna manera a alienarse del sistema de partidos ¿sí? porque ven que no pueden subir esto obviamente es un poco diferente en regiones y depende de cómo los distritos en regiones si son urbanos si son rurales y qué tipo de conformación rural urbana tienen y qué tipo de sector rural por ejemplo pero esto da cuenta digamos de la lógica más estilizada de el sistema ¿cómo se les dice? básicamente hay un sistema digamos que representa a la gente que vive acá estos son los primeros 20 hits que uno encuentra hoy en Google Images para Vitacura y hay un sistema que representa a la gente que vive acá están a 10 kilómetros son del mismo partido pero funcionan de una forma completamente ¿ok? les voy a contar un ejemplo que es el ejemplo de la UDI y acá la única digamos lo único especial de la UDI es que tenían una capacidad muy superior a los otros partidos de articular este tipo de estrategia centralmente ¿ok? o sea la UDI por su mayor acceso a recursos económicos que venían básicamente de su vínculo con la elite económica tenían más recursos el partido y el partido lograba armar estrategias coordinadas en distintos distritos o sea mover gente de un distrito a otro ¿ok? mientras que los otros partidos como tenían menos plata no podían desde el partido articular estas estrategias más centralizadas estos son los quiltros de la moneda se les conocía en su momento como los quiltros de la moneda ¿ok? en alrededor de el año 2000 esto es la elección digamos en la cual compite la UDI la UDI tenía un alcalde en la comuna plebática de Santiago que era la UDI ¿ok? al cual querían proyectar como candidato presidencial ¿ok? y tenían alcaldes en varias comunas populares que estaban muy cerca de Santiago y en la campaña digamos un año antes básicamente esto salió en el mercurio ¿ok? y salió en el mercurio digamos con un tono positivo digamos de alguna manera se está limpiando a Santiago centro de los quiltros ¿ok? lo que hizo la UDI fue armar un mecanismo de redistribución de quiltros ¿ok? que consistía en lo siguiente compraron un par de pick-ups ¿ok? les pusieron jaulas atrás en la caja de las pick-ups ¿ok? salían en la noche tarde cazaban los perros en Santiago y los llevaban a comunas populares donde había un alcalde UDI que estaba dispuesto a recibir los quiltros ¿ok? entonces en Santiago centro generaban un bien público que era tenemos una sociedad digamos donde los quiltros han dejado de ser un problema ¿ok? no tenían que complicarse con cuestiones más lácticas como digamos castrar a los quiltros o eventualmente eliminarlos ¿ok? que podían digamos generar repercusiones negativas y generaban un bien público en Santiago a partir del cual el alcalde de la VIN podía decir la ciudad está mejor ¿ok? junto con otras cosas digamos que hacía la VIN en ese momento como la playa del Mapocho el Tobaragán de Nieve los guardias municipales etc ¿ok? hay una serie digamos de y al mismo tiempo a los alcaldes de comunas pobres que recibían quiltro le daban un fin por quiltro recibido le pagaban en ese momento eran entre 10 y 15 lupas por cada quiltro que el alcalde dejaba que se soltase en su coca ¿ok? pues lo que hacían era llenaron de perros las comunas populares incluso gobernadas por alcaldes del mismo partido pero con esa con ese fin los alcaldes podían hacer campañas y tenían recursos para competir en base a campañas que no tenían que ver con bienes públicos sino que tenían que ver con por ejemplo pago de puertas de luz compra de medicamentos entonces la UDI digamos de alguna manera da su gran coordinación vertical lo que logra es una estrategia electoral óptima que es competir de forma muy diferente en distintos lugares y hacerlo de manera digamos de alguna manera aumentar el rendimiento de los recursos del partido en ambos lugares y esto genera digamos una segmentación reforzada y una regresividad en la provisión de representación hay algunos sectores que acceden a bienes públicos representación programática y hay otros sectores que se quedan con los quipros y con algún digamos regalo digamos cerca de la elección y acá hay algunos digamos testimonios que verbalizan esto digamos por ejemplo María Angélica Crisky en ese momento pensando en su distrito la reina Peñerolén decía la gente pobre nos necesita más frecuentemente a cada momento para sobrevivir porque todas las puertas se las cierran en su cara nosotros gestionamos mientras que en la reina no pasa nada no llamamos la atención de nadie la gente ahí vota por partido digamos porque hay cierta lealtad partidaria todavía en los sectores más acomodados un testimonio un testimonio un poco más claro respecto a este es el de Julio Ditbun que habla de su distrito 23 y dice el distrito 23 es muy particular es el nivel socioeconómico alto sigue Pitacura las condes la derecha es probablemente el que más es influenciado por la opinión pública esto es más del 90% de las personas que vienen ahí no esperan que yo les resuelva un problema específico ni esperan que visite sus casas les dé algo les resuelva un problema social lo que ellos esperan es que yo les resuelva sus opiniones en los medios y que en el congreso yo vote como ellos lo harían si estuvieran en mi asa representación programa entonces yo lo que tengo que hacer para representar a mi distrito es salir en la tele hablar de economía que es lo que interesa a mi constituency y con eso gano la elección esa gente al mismo tiempo digamos si uno mira digamos cómo funcionaba este partido en particular donaba recursos de campaña y hacían cenas en casas para juntar mucha mucha plata y esos recursos después se volcaban a la movilización que enteraba en los distintos de la elección si quieren evidencia empírica un poquito más más sistemática aquí lo que hay es una comparación en términos de la estructura ideológica ideológica de las preferencias ideológicas de los votantes de cada partido y de las élites partidarias de cada partido comparando Chile y Uruguay con básicamente la misma edad lo que encuentran en el caso de Chile es bastante sintomático es que todos los votantes están confundidos ideológicamente en el medio del espectro las élites partidarias están tensionadas programáticamente lo que quiere el PS es muy diferente a lo que quiere la U y lo que representan en el Congreso es muy diferente lo que hacen en términos de política pública es muy diferente pero si ustedes les preguntan a los votantes de los partidos sus preferencias están cómicas y esto es diferente digamos a lo que pasa en sistemas donde hay tensión cierta tensión programática a nivel de votantes si miran específicamente no sé que no se van a entender nada acá pero acá lo que están es solo los electorados clasificados de cada partido chileno clasificados de acuerdo a nivel educativo LE es el nivel educativo más bajo ME es el nivel educativo intermedio IHE es el nivel educativo alto si ustedes miran las preferencias esto es Estado-mercado no se ve esto es autoritario democrático si ustedes miran las preferencias en Estado-mercado modelo económico de los votantes de menos educados de la UDI tienen las mismas preferencias que los votantes del Partido Comunista esto es en un distrito socioeconómicamente bajo los votantes de la UDI y los votantes del Partido Comunista son básicamente los mismos y los únicos que se parecen digamos y que tensionan digamos al mismo nivel que la élite de sus partidos son los votantes altamente educados de alguna manera el clivaje socioeconómico corta a los partidos hay una UDI para ricos una UDI para pobres hay un PS para ricos hay un PS para pobres uno gana votos porque hay más gente pobre que gente rica y otros representan el Congreso esa es la lógica socioeconómica con la cual estaba montado este sistema esto depende del tipo de distrito que uno tiene esta es una estilización de cómo un crío que funciona el sistema post-transicional de China en términos de representación política hay un problema con las con las sombras acá pero básicamente yo trato de identificar tres tipos de appeals que los partidos hacen candidatos centrado en el candidato programático o particularista y básicamente lo que argumento es que dependiendo de cómo es configurado socioeconómicamente el distrito en distritos pobres se compite con candidatos y con particularismo y el telismo en distritos altos se compite básicamente con vínculos programáticos y en distritos más mixtos los partidos alternan de comprendiendo a qué votantes le estén hablando y algo que le da estructura al sistema y es lo que ven los gringos sobre todo cuando miran la alta institucionalización del partido chileno es que todavía el clivaje alianza concertación UP Pinochet sigue estructurando y marcando campos identitarios fuertes y esos campos están representados a nivel de la preferencia de la política pública de las élites pero no bajan al territorio ¿Qué más pasa digamos en estos años? Si ustedes se acuerdan hay una discusión esto es antes del voto voluntario súper fuerte sobre Chino Río los jóvenes no están ni ahí fuerte preocupación porque los jóvenes no se inscribían para votar y básicamente lo que empieza a pasar es que se da como una distribución binodal en la cual las generaciones más viejas siguen votando y las generaciones jóvenes dejan de inscribirse para votar y empiezan a proteger las generaciones las generaciones jóvenes empiezan digamos a jugar en la calle y no necesitan eso ¿Qué pasó en los últimos diez años? acá yo hice un ejercicio que me llevó horas y probablemente no se va a ver pero probemos pero previendo esto usé algunos códigos de colores básicamente esto es del 2008 al 2018 ¿Qué pasó en Chile en términos políticos y en términos de digamos sociales y les quiero básicamente mostrar un par de tendencias que hay acá lo que tienen en azul ¿Sí? son escándalos de corrupción ¿Sí? Entonces desde el 2008 al 2018 empiezan a darse todos los años escándalos de corrupción ¿Sí? que involucran más y más actores del sistema ¿Sí? Hay algunos que ni siquiera probablemente recuerden y hay otros que son más conocidos hasta ahora Tanto en 2008 como en 2018 hay un comunero mapuche asesinado eso es lo que está en rojo ¿Sí? Y en verde lo que hay son instancias de movilización social ¿Sí? Básicamente instancias de protesta que empiezan a llegar a la arena nacional ¿Sí? Y lo que ven nuevamente es igual que en los casos de corrupción empieza a haber más protestas todos los años Hay un ciclo no es permanente pero no había protestas y de repente empiezan a sucederse protestas nacionales con impacto nacional en años recientes Esto es todo lo que les puedo contar si quieren leerlo digamos en el pavor que tienen en tu base me avisan lo que yo hice para hacer esto es sistematizar el anuario político que publica la Universidad de Ciencias Políticas de la Católica todos los años y que lista los eventos digamos de alguna manera en cada ¿Sí? Y lo que ven en rojo en esta todo lo que hay en negro son coyunturas políticas pero lo que ven en rojo son reformas políticas O sea el sistema político no es que sea sordo a a a la crisis sino que a lo largo de estos años se empieza a implementar una serie de políticas de reformas ¿Sí? Por ejemplo digamos la ley de primarias por ejemplo la nueva ley de inscripción y voto voluntario que de alguna manera van cambiando la lógica del sistema o se supone digamos que son reacciones de los partidos para cambiar y ajustarse a esta demanda que tenían digamos de que había gente que estaba deshambro de votar de que había casos de corrupción lo último que hay por acá es la ley de financiamiento y la ley de partidos digamos que dice la comisión que luego era elección antepasada ¿Sí? 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 De alguna manera el sistema de partidos y el sistema político reacciona e implementa reformas ¿Sí? Para intentar de alguna manera solucionar la crisis pero la crisis no se soluciona del todo ¿Sí? Acá está esto es gráficamente con datos del COES son más bien viejos digamos pero muestran digamos ciclos de protesta esto en este mapa lo que hay son casos de protesta en los últimos dos esto es 2015-2016 en 2015-2016 en la región metropolitana explota la protesta a nivel territorial ¿Sí? Y esto se da no solo en la región metropolitana sino que se da en múltiples lugares del territorio y el repertorio de protesta empieza a ser un repertorio de esos políticas fundamentales ¿Qué cambió digamos con estas reformas? No cambió mucho esa es parte del 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 problema lo que tienen acá es un mapa que puso a disposición la Fundación Viviente hace poco respecto a los patrones de votación de los jóvenes menores de 29 años ¿Sí? por nivel socioeconómico ni siquiera por nivel socioeconómico en términos territoriales ¿Sí? Y lo que ven claramente ahí es que de nuevo quienes más votan en estos casos si uno va al dato puntual 70% de los menores de 29 años votan en el cuadrante oriente si ustedes van a la pintana los menores de 29 años votan alrededor del 20% ¿Sí? Es un sistema digamos que en el cual participan mucho más gente como la que vive ahí y gente como la que vive en el cuadro y a pesar de las reformas introducidas el sistema no logra digamos cambiar cambio de salud al mismo tiempo lo que pasa en este en este periodo si ustedes miran y no puedo mostrarles datos porque es un informe que va a publicar el penúcle de poco supongo ellos tienen 10 años de opinión pública sobre confianza institucional y lo que muestran los datos claramente es que si ustedes hacían un análisis factorial con la confianza institucional había dos tipos de instituciones en Chile ¿Sí? Había instituciones políticas claramente políticas partidos políticos congresos municipalidades etcétera ¿Sí? Eh... Presidencia ¿Sí? Y había instituciones del Estado ¿Sí? Además de la iglesia carabineros bomberos eh... Fuerzas Armadas etcétera Y esos dos tipos de institución tenían niveles de confianza diferentes la gente confiaba mucho más en carabineros en los medios en eh... los bomberos etcétera que en las instituciones políticas ¿Sí? Si miran estos últimos años y la última medición en particular estas dos tipos de instituciones se vuelven la misma tienen el mismo patrón de nivel de confianza ¿Sí? Es decir de alguna manera los escándalos de corrupción en parte lo que hacen es que la gente ya no distinga entre instituciones políticas e instituciones del Estado todo está en el mismo paquete y está mal evaluado ¿Sí? Y es poco común ¿Bien? Eh... Nosotros estamos descubriendo por ejemplo que carabineros tenían algunos problemas ¿Sí? Eh... Hay mucha gente que eso lo sabe en su vida cotidiana ¿Qué pasó en la última campaña? ¿Cambió la ley Engel la nueva forma digamos de regular institucionalmente el sistema de partidos la forma como se hace campaña? No Eh... Esta es la campaña de el CORE 2017 Peralta ¿Sí? Esta es una campaña de Antofagasta ¿Sí? Eh... En plena revolución feminista ¿Sí? Eh... Estos son los hermanos Carter ¿Sí? El alcalde la candidata a CORE y el candidato a diputado que hacen un mujerazo ¿Sí? Como cierre de campaña Este es el cierre de campaña de estos tres personas Eh... Tienen la irrupción por primera vez digamos de una... un voto evangélico Antes los evangélicos desmovilizaban Si ustedes se van por ejemplo a comunidades mapuches en la Araucanía con fuerte presencia de evangélicos los evangélicos hacían que la gente no votara La gente detenía la participación electoral ¿Sí? Hoy eh... de alguna manera en reacción a la agenda de género y a la agenda de derechos ¿Sí? Eh... Tenemos un grupo de candidatos que es capaz de movilizar y acarrear mucha gente ¿Sí? Y tienen una capacidad enorme porque movilizan a través de las iglesias y no a través de los partidos ¿Sí? Esto irrumpe digamos como un factor nuevo para temblor Eh... De nuevo digamos clanes familiares ¿No? Este... Esto básicamente estaba eh... Miguel José Osandón repartiéndolo en los semáforos de Puente Alto los días antes de la elección estaba él personalmente Eh... Y esto es eh... la campaña de Bárbara Soto con cupones de descuento de empresas que les financiaban parte de la campaña o por lo menos se la financiaban directamente vía los cupones de descuento Del otro lado de esto eh... Estaba una foto de Bárbara Soto con Piñera ¿Qué pasó en la última campaña? Si uno mira eh... Esto es obviamente una caricatura del sistema digamos si uno mira cómo quedó conformado con el nuevo sistema electoral el sistema el Congreso estoy mirando básicamente la cámara la cámara baja están ordenados de entre izquierda a derecha y entre a Pils más o sea o estilos más oligárquicos y más populistas de lo que de estos partidos esto lo hicimos en un ejercicio con chicos de discurso en Penta ¿Sí? Así que tómenlo con varios granos de sal ¿Sí? Pero estábamos digamos de alguna manera discutiendo cómo funcionaba la política y había digamos como candidatos más con a Pils más oligárquicos y más populistas o que trataban de llegar más a la gente y ellos los ordenaban entre izquierda y derecha ¿Sí? Si ustedes se fijan la coalición por el cambio la nueva mayoría y el frente amplio ¿Sí? Es decir no estoy contando a José Antonio Cás obtienen el 87% de los asientos en el de los escaños en el Congreso en la Cámara Baja con 36.6% de votos si uno toma como porcentaje base o como como denominador aquellos que están en edad de votar en Chile quiere decir el 36% de quienes están en edad de votar eligen el 87% de los parlamentarios en la Cámara Baja actual y la proporción de participación electoral es sumamente desigual a nivel de en términos sociales por el mapa de la Cámara Baja hay un 6.1% que o sea el frente amplio obtiene el 9.6% de esa base la nueva mayoría el 10% la coalición por el cambio el 17% y José Antonio que hace el 3.4% y lo que decían mis estudiantes de PENTA era el frente amplio son todos niños bien que son muy parecidos a los de acá que dicen que nos representan pero que no pueden bajar que no bajan y José Antonio Kast es un tipo muy de acá pero que baja muy fuertemente y ellos mismos hablaban digamos en algunos de sus distritos del peso de las organizaciones de ese banco algo que está acá implícito digamos y que es parte de lo que tenemos que discutir en otra charla es que si se acuerdan de esas cartas que yo les mostraba que los concejales recibían a principios de los 2000 para hacer favores a las comunidades locales hoy las reciben y las procesan organizaciones NASCO y organizaciones parte de los saqueados yo no estoy diciendo que todos los saqueados son narco hay mucha variedad ahí pero parte de los saqueados por organizaciones narco locales va a servir como regalos o como premios de bingo para organizaciones sociales con eso se construye el tejido social y de y mientras tanto hay un 53.3% de la población de la población en algo tal que no votó entonces de alguna manera este es el sistema que tiene que lidiar con la crisis que tenemos entre manos y que tiene que de alguna manera construir legitimidad para generar una solución que sea razonable para el resto o para el sistema en suma y abro la discusión tenemos un sistema desarraigado mucho más desarraigado en contextos socioeconómicos de EIE y mucho más desarraigado en contextos de puentes no es casualidad digamos lo que estamos viendo en las calles es un sistema que está asociado al abuso hoy para estos cabros ser político ser empresario ser abusador ¿sí? es básicamente lo mismo ¿ok? ser carabinero tenemos un sistema que tiene incumbencias fuertes individuales pero en lógica individual entonces no es casualidad que los políticos estén compitiendo unos contra otros por grupos de poder y por cosas de poder muy pequeñas y por premios muy pequeños ¿sí? es muy difícil que piensen y que jueguen en lógica colectiva incluso en términos de su partido ni siquiera digamos de ellos individuales es un sistema que con la reforma electoral se ha vuelto más fragmentado y abierto esto genera más oportunidades para que entre gente fuera del sistema y gente de todo tipo como vimos ayer en la encuesta que dice ¿ok? un sistema abierto ¿ok? los costos de entrada son bajísimos y por tanto vamos a a probablemente generar sobre todo si aumenta el nivel de participación electoral va a haber un recambio fuerte de las élites partidarias si es que los que no estaban votando empiezan a votar es un sistema que tiene un déficit profundo de legitimidad social es muy difícil recomponer ese déficit desde arriba ¿ok? y es muy difícil recomponerlo rápidamente necesitan gestos muy profundos y muy radicales para que te crean la mitad de lo que están diciendo desde el sistema y lo último digamos esto es más para los colegas comparativistas a mí me parece y me han tratado de radical por argumentar esto tal vez lo sea por otras razones que Chile es un caso atrasado respecto a la región usualmente si uno ve los papers del BID Banco Mundial IDEA Internacional PNUD se le dice a los peruanos a los bolivianos ustedes tienen que desarrollar instituciones políticas como la chile y lo que hemos visto es que en estos años Chile ha caminado mucho más hacia la lógica peruana que lo que Perú ha caminado hacia la lógica chile entonces para entender el Chile de hoy tenemos que pensar probablemente en casos como las democracias andinas a mediados de los 90 principios de los 2000 donde tienen estas irrupciones tienen reformas institucionales tienen instancias de liderazgo populista lo que Chile perdió digamos o lo que se terminó de caer digamos en esta crisis no es razonable esperar que se recomponga rápido y que esté en su lugar pronto con esa nota la optimista no es no es para preguntas y le recibimos la primera mano que se va a salir de la puerta ya para la transmisión de trabajo y una pregunta pregunta de qué manera se puede diseñar o regular el sistema político para la política que es de la alguna de las preguntas en este contexto de la identidad y que herramienta puede ser útil para estar en una alguna reacción a la idea de la democracia responsativa del contexto de las elecciones de abrir y lo que va a ser la decisión que viene. ¿Puedo preguntar? Bueno, más que decirles que dentro de todo este proceso también de la organización de los partidos políticos, de la idea política, ¿cómo se ve también el hecho de que ahora podemos poder tener una constitución? ¿Tal vez como cambiar el sistema, como el régimen, el tipo que tenemos hoy día que hoy día es presidencialista, cambiarlo también algo más, ser presidencialista, parlamentarista, como qué tanto es posible eso, teniendo en cuenta también que no hay una idea de la clase política, pero también la posibilidad de cambiar un poco para que se utilice a través de estas formas de existir. A ver, las dos primeras preguntas me parece que van por, corríjame si no, por el lado de las tres, en realidad por diseño institucional para construir un sistema mejor. Yo no soy experto en diseño institucional, y tal vez por lo mismo confío poco en el diseño institucional. En ese sentido soy mucho más sociólogo que cientista político, porque de alguna manera entiendo que uno puede poner ciertos incentivos en su lugar, pero los actores políticos se adaptan a esas reglas y se adaptan con lógicas que tienen que ver con incentivos no institucionales también. Entonces yo creo que acá tenemos un problema estructural, y no solo como Chile, sino como de alguna manera sociedad occidental, en términos de generar nuevas formas de estructurar la representación, de propiciar mayores niveles de legitimidad política, respetando, digamos, los ideales de la democracia liberal, pero con instituciones que tenemos que cambiar porque se nos han quedado cortas. Yo, por ejemplo, digamos, durante unos años hice cooperaciones internacionales con distintas gentes para propiciar la emergencia de partidos programáticos en la región. Y hoy, de alguna manera me convencí que eso no, o sea, que queramos tener partidos políticos y que pensemos que los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia representativa, no va a generar automáticamente partidos políticos. Si uno mira América Latina en su conjunto, hay un libro que salió en 2017, que asistió un esfuerzo enorme para identificar instancias de construcción de partidos políticos exitosos, desde que cada país transicionó a la democracia hasta ahora. Y encuentran 11 partidos políticos en toda América Latina, con un criterio de mínima que es que el partido obtenga más del 5% entre selecciones. Él, hasta hace unos años, él probablemente sea mayor, ¿sí? El 95% de los partidos políticos creados en América Latina duraba una elección y desapareció. Entonces, y nosotros seguimos diciendo que necesitábamos partidos políticos para... Bueno, tal vez necesitamos, de alguna manera, tratar de imaginar formas diferentes de hacer funcionar el ideal democrático, ¿sí? En un contexto que nos cambió. Otro contexto que es fundamental para lo de abrir, y sobre el cual, por ejemplo, el CERVEL no tiene idea cómo hacer, es todo el tema de movilización santa y no santa, y redes sociales para las campañas en el trabajo. Ya tuvo una influencia en la campaña pasada. Lo va a tener claramente, digamos, en el plebiscito. No tenemos herramientas para regular. Estamos, como el Estado, tratando de regular uso. Es lo mismo. Entonces, estamos en una situación complicada, en la cual hay fenómenos sociales que desbordan nuestra capacidad de regular y existencia. ¿Sí? Y lo último respecto a la opción parlamentaria. Yo, por el mismo tropismo anti-institucional, nunca le di demasiada importancia a esa tesis. Y viendo el desenlace de esta crisis hoy, todavía no se desenlaza. La progresión de esta crisis, yo cada vez más pienso, bueno, si Chile hoy tuviera un sistema parlamentario no estaríamos en la vida. Porque tendríamos opciones de remover institucionalmente a alguien que está catatónico y que no sabe, que no tiene con qué manejar esta crisis. Entonces, yo creo que tal vez, digamos, este periodo de crisis nos enseña en cómo el presidencialismo termina dependiendo mucho de características individuales, personales, psicológicas, digamos, que profundizan crisis de este tipo de forma probablemente vital. En ese sentido, yo creo que sería bueno. Y ahí hay una propuesta también de Diego y Roberto el otro día, digamos, de avanzar hacia esa situación. Por lo menos más parlamentaria. Tenemos otra pregunta, Gabo, en la última ronda para ir cerrando ya. Dice, ¿es cierto que distintos más pequeños podrían ayudar a que exista una representación directa, menos candidatos por territorio? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de ellos? ¿Alguna de las preguntas? ¿Verdad? Gracias. Pablo, por un lado, hablo no solo del proceso manteniente. ¿Qué tal utiliza o qué tal necesitas descubran respecto a esta posible oportunidad que tienen dos partidos para reinventarse en función de la nueva necesidad o la nueva demanda que tienen esta ciudad? Pero en el caso de Montero, si se especifica, es que esto ya no va a ser. Es el ejemplo de los partidos políticos y es el momento de estar en algún tipo de proceso. Gracias. Me gustaría saber un poco en qué medida la ira, que se ha desencadenado en estos últimos días, puede hacerse un link con el contento hacia los mismos partidos políticos, como quizá una falta de válvulas descargas, puede habernos llevado también a la situación diferente. Vale. A ver, respecto a los distritos pequeños, yo voy a decir otra cosa un poco simpática. Estoy plenamente en contra, digamos, de la posibilidad de ir hacia distritos más pequeños y de hecho creo que en un contexto como el de Chile hoy, todo lo que sea descentralizar y ir más localmente le hace muy mal descentralizado. La descentralización en teoría es súper interesante como forma de devolver poder a las comunidades locales, pero si en esa comunidad local hay caudillismos fuertes, hay redes de crimen organizado que infiltran la política, se monta esa descentralización sobre un sistema absolutamente segregado en términos socioeconómicos. Eso nos da más posibilidad de reproducir la desigualdad y de reproducir la corrupción y estratificarlo que un sistema con distritos más grandes y menos desigualdad. Yo sé que esto no es demasiado lindo de decir, pero Chile no necesita más descentralización, más descentralización va a generar una atomización del sistema y el lugar es complicado, va a hacer que la gente que está colgada esté más colgada por la propia lógica de ir hacia el local. Las organizaciones que contan lo local, o sea, las organizaciones que hoy están operando en Chile, y el tipo de liderazgo que uno genera a nivel local es sustantivamente peor y más complicado en eso. Respecto a la pregunta, si no, las otras no preguntan. Las pueden recordar brevemente, Francisco de Alzheimer. Si, la pregunta era sobre... Ok, ok, claro. Te contesto esa. Mi impresión, digamos, es que lo que está pasando y a medida que pasan los días y secciona la Comisión Técnica, lo que a mí me parece más claro es que los partidos se apropiaron de la Comisión Técnica, y que están haciendo de este proceso y están jugando en este proceso con una lógica partidaria que a la gente le parece legítima, que no tiene legitimidad. Entonces, de alguna manera, si yo fuera asesor de partidos políticos, les diría salgan de ahí, no nominen, digamos, gente orgánica de los partidos, que los partidos traten de abrir el sistema a gente que no es claramente vista como de los partidos, porque si no, el sistema va a poner por puntos de disciplina, que se van a hacer, digamos, contagiados por la lógica de funcionamiento de la Comisión. Y me parece que lo que estamos viendo en la Comisión, yo vi un par de extractos de las sesiones, que es esa lógica partidaria a punto. Yo creo que están jugando con fuego, están de nuevo en la piscina con... Y respecto a la ira, para mí lo que pasa en estas... O sea, lo que te permite entender hoy, me parece, la situación de Chile, no es ir hacia instituciones específicas, sino que es una politización de la desigualdad. Y en esa politización de la desigualdad, todo lo que es institucional, todo lo que es Chile, todo lo que fue parte del país antes del 18 de octubre, tiene problemas de discriminarse derechos. Y está todo más o menos en el mismo paquete. Eso también opera para la UCF. Entonces, yo no creo que sea posible hoy, en este contexto, hacer diferencias específicas entre tipos de distribución. O sea, creo que están empaquetadas en... son el modelo, digamos, que estamos contestando o que se... Me interesa con Pablo. Quería consultar si es que... ¿Tienes la última pregunta o...? Ustedes quieran, espero que... ¿Hay más para levantar? Para hacer esta, aquí la última, ¿ya? Una pregunta. Una pregunta. ¿Es el insalvable el sistema de partidos y eventualmente en el futuro no se logra recomponer el sistema del partido mismo que hace legítimo? ¿Qué alternativas existen o se dirigían al partido político? ¿Esa alternativa no sería más el partido político que el político? ¿Te pedimos que el micrófono luce así, porque si no se pierde, ¿no? Eh... Y si... Para otras de legitimidad al sistema, se podría... Tener un grupo, no sé si se llama algo, de parlamentarios... Que... Como que haga la ley, Y que... Ya que tenemos la tecnología para hacerlo y cada persona puede adoptar... Por... Si no entran las condiciones... O... 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 A la seguridad para hacerlo... Es decir, una buena medida que... La gente va a adoptar las mismas leyes... Que salen de ellas. Eh... Si quería preguntar, Juan Pablo... Vos estuviste hablando... ¿No? Pero... Te dedicaste a hablar de las reformas... Entonces... Quiero preguntar un poco a ver... ¿Dónde están las... Eh... ¿Qué rol está jugando en la otra élite? Que no es la que está... Y... Juan, pues, está a... Estás hablando de juegos de sociales... Los juegos de sociales demoran mucho... En este momento... Para estar con las clases... Y ahí... Tiene mucho sentido de ese recuerdo... Juan... Juan... Es posible ver... Una reestructuración del sistema social... Ya... Juan... Ok... Respondamos tres... Claro... Empiezo por lo último... Yo... Eh... Digamos... Hablé de reformas institucionales... Pero... De alguna manera... ¿Cómo no cambiaron la lógica del sistema? A pesar de que... Las hicimos... Probablemente se hicieron tarde... ¿Sí? Y... Y el sistema necesitaba aire antes... Eh... Pero... Respecto a la pregunta sobre... Eh... La... La fase social del problema... Nosotros estamos en un... En una situación en la cual... Eh... Parte importante del problema... Es que... No hay productores legítimos... Tampoco desde el punto de vista de la sociedad... Y que... Eh... De alguna manera... El movimiento no tiene... Eh... No tiene vocero... No tiene territorio... No tiene organicidad... Y por tanto es muy difícil negociar con él... Si uno mira... Eh... El 2001 y el 2002 en Argentina... Por ejemplo... Donde hay... Episodios similares... Digamos... De desborde social del sistema... Eh... La diferencia fundamental... O miran... Las protestas en Ecuador... Eh... Hace... Hace... Hace un par de meses... Eh... La diferencia fundamental ahí... Es que... En Ecuador... La CONAIE... Vuelve a... Eh... Meter a los indígenas... Digamos... Cada negociación... Dentro del sistema... En el caso de Argentina... Eh... Los saqueos... Y la violencia... Estaba donde estaba... Por el partido... Justicialista... Eh... Y por tanto... El partido justicialista... Puede ejercer... La violencia... Y puede parar la violencia... Eh... Me parece que el problema... Que tiene Chile... Por eso yo decía... Que es un problema más profundo... Que en otros casos... Es que... No tenés organización social... Que te permita... Darle articulación... Al movimiento... Eh... Y nadie... En el sistema político... Tampoco tiene la legitimidad como para representar... Ese es el... 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 Eh... Eh... Respecto a la posibilidad de... Eh... Incorporar tecnología... Digamos... Eh... 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 Tiene mucha gente en el área de computación... Que está tratando de... Eh... Eh... Digamos... Inventar soluciones tecnológicas... Para el problema general... Eh... 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 A mí me parece... Un campo interesante... Me parece un campo... Eh... 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 La tecnología, por ejemplo... Digamos... No te... Eh... Salva... Probablemente... Los problemas de participación... La estratificación social de la participación... En el sistema... Depende de otras lógicas más... Más sociales... Más tecnológicas... O... La pregunta es... O sea... Todas las... En ese parlamento... Que la ley de... Como aprobada... Se han planificado... O sea... Que se va... Vale... Eh... Eh... Hay mil propuestas... En ese tipo... Eh... Lo que estás proponiendo... Se parece bastante... Al... Al sistema de... Eh... Democracia líquida... Por ejemplo... Eh... Algunos experimentos... De... Eh... Partidos... Que se organizaron... Con democracia líquida... En... Europa... Eh... Eventualmente... Funcionaron un tiempo... Pero... También se cayeron rápidamente... ¿Sí? Pero... No es mi área... Tenemos especialistas... En la UCED... Innovaciones Democráticas... Podemos... Que nos den una... Una charla... Eh... Yo... Tiendo a... De alguna manera... A desconfiar... Digamos... Que tenemos un problema... Que es inherente... Digamos... A la sociedad... Eh... En términos históricos... Son ciclos... Digamos... De conflicto y cooperación... Que se van dando... Eh... Cada cierto tiempo... Y me parece que... Institucionalmente... Es difícil de regular... Porque no... Estamos recordados... Esos canales... Están mejorados... Y les prometo... Que acá me voy al médico... Al neurólogo... Pero... No olvidé... La primera pregunta... Eh... De acuerdo... Mira... Eh... Yo creo que... Parte del problema... Nuestro... Digamos... Como ciencia política... Es analítico... Es que le llamamos... Partido político... Cualquier cosa le junta a voto... Entonces... Eh... Nosotros tenemos... En la cabeza... Esta noción... De partido político... Que genera ciertas... Eh... Eh... Que... Que tiene ciertas dinámicas organizacionales... Que genera... Tiene ciertas funciones en la sociedad... Eh... Y pensamos... Desde esa lógica... ¿Ok? Pero hoy tenemos... En la cabeza... Vehículos electorales... Que juntan votos... Un domingo... Eh... Muchas veces... Generan un gobierno... ¿Ok? Y que rápidamente... Después pierden legitimidad... Si ustedes comparan... La popularidad de los presidentes... Eh... De las primeras tres elecciones... Después de... La transición de cada país... A la desgracia... ¿Ok? En América Latina... Y... La popularidad de los presidentes... En las últimas tres elecciones... ¿Ok? Y calculan... ¿Cuánto demoran... Los presidentes o presidentas... En caer 10% de popularidad? ¿Ok? Eh... En las primeras... En el primer ciclo de elecciones... ¿Ok? Los presidentes tenían como... Veinte... Veinticinco... Igual... Algunos cuarenta meses... ¿Sí? Sin caer un 10% de popularidad... ¿Ok? Hoy... En muchos países de América Latina... Eh... Son electos... O son electas... Y a los ocho meses... Caen... Empiezan a caer... Entonces... Se les comprimió... El tiempo... Eh... Y eso hace... Digamos que... Tengamos mucho recambio... ¿Ok? Y muchas organizaciones... Más bien... Conjunturales... Que no logran... Aunque le llamemos partido político... A hacer las funciones... Que la democracia necesita... De los partidos... Eh... Y ese es parte del problema que tenemos... Entonces yo creo que... Sería sano... Empezar a... Eh... No llamarle partido político... A cualquier cosa... ¿Bien? Eh... Te voy a otro ejemplo... De concreción temporal... Y... Probablemente terminemos con esto... No sé... Eh... Antes... Eh... Un líder... O una lideresa política... Que quisiera... Eh... Llegar a la presidencia... ¿Sí? Tenía que... Probablemente participar en órganos locales... Llegar a la directiva del partido... Eh... Probablemente ser diputado o diputado... Eventualmente senador... Y... Eventualmente iba a tener la chance de... Postular algún proceso... Eh... Ciencial... Eso te generaba dos cosas... Te generaba un filtro... ¿Sí? Y te... Le daba a la organización partidaria... Un carácter colectivo... ¿Sí? Que hoy no tienen los partidos... Eh... Entonces hoy... Los costos de entrada del sistema son bajísimos... Eh... Digo que marca la encuesta... Puede ser presidente la próxima vez... Si tiene... Eh... Un par de declaraciones afortunadas... Si se viralizan algunas cosas... Y... ¿Sí? Entonces... Va a llegar más rápido... ¿Sí? Pero su poder... En términos de... Organizacionales... En términos de... El entramado de ese poder... Es mucho más temo... Es mucho más... Ese es parte del problema que tenemos... Digamos... Que hay que resolver... Entonces... Falta de... Institucionalización... Falta de capacidad de institucionalizar el poder... Porque digo... Vámonos... Personales... Es decir...